Y ya estamos aquí de regreso, muy puestos para hacer una deliciosa ensalada verde con manzana y aderezo de coco al curry. Esto se va a poner bueno, ¿eh? Porque todos son productos muy nobles, muy bonitos, afrodisíacos. Ya están de vacaciones, ¿no? Ahora sí es pa' cuándo y vamos a mezclar muchas ensaladitas. En fin, ahí les van los ingredientes para esta receta. Anoten en casita. Para esta receta vamos a utilizar, vamos a hacer una ensalada con ocho hojas de lechuga orejón en trozos, dos tazas de arugula, una taza de espinacas fileteada, una manzana verde fileteada, tres tallos de apio fileteados, media jícama en bastones, media taza de nueces en mitades. Y también vamos a hacer una vinagreta con tres cuartas tazas, tres cuartos de taza de crema de coco, también una cucharadita de curry en polvo, medio limón solo su jugo y además sal y pimienta al gusto. En fin, ¿cómo se trocea la lechuga? En este caso se hace así, no sé si ven como una especie de taquito, ¿ok? Y se va a hacer literal una especie de taquito, ¿ok? Después voy a tomar el cuchillo y voy a hacer fileteado, chiquito, bonito. Ah, es un mito que la lechuga pierde sus valores nutricionales. Entonces, lo que sucede es que hay una cocina que se llama cocina bioenergética, Chef Yogi te amo, permítame porque te tengo que mandar un corazón, espérame, espérame, es que ya me piqué. ¡Chef Yogi! ¡Chef Yogi! Todo y así. Te mando todo mi amor y mi cariño. Él hace cocina bioenergética increíble. Entonces, en esta teoría de la cocina lo que pasa es que sí cortas con las energías de la tierra porque algo nos explicaba, uno de los primeros programas que hice yo, que fue justamente con mi papá y con Yogi, que la energía que crecía así y que si tú cortabas con un cuchillo así cortabas la energía, entonces que había que filetear como horizontal para que la energía pues siguiera fluyendo y no se cortara esa energía. Yo sí soy muy chulida que somos energía, definitivamente somos energía porque si mandas un pensamiento, ese pensamiento va a regresar o se va a realizar o va a pasar algo porque somos seres creativos, definitivamente somos seres creativos. Y tan es así que nosotros somos capaces de crear nuestra propia realidad y podemos comer la energía y tan es así que tenemos filtros de agua, ¿sí o no?, que tienen piedritas, cositas, chalalas para levantar y los iones, magnetos y quién sé qué para que la energía del agua sea positiva. Entonces, definitivamente yo sí creo en estos rollos energéticos, entonces en casita si quieren respetar la energía de sus lechugas y comer con energía, entonces le van a hacer así, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer es, de lo que yo hice derechito, ustedes le van a hacer como en escalopan, nada más es un poquito más como diagonal, ¿no? Y entonces esto va a respetar la energía que fluye de la tierra al cielo y quién sabe dónde más, al cuerpo y al organismo y chalala y con esto, pum, vamos a ponerlo aquí con nuestras otras lechuguitas. Entonces, ustedes, ahora que estoy aprovechando, hablando de la energía, bueno, yo vengo de una familia que, pues mi familia creció creyendo en, pues, cosas más especiales, ¿no?, que la existencia del hombre solamente en el universo. Mi abuelo, como ustedes lo saben, pues, era ovnis y esas cosas, ¿no? Y yo sí soy de la idea de que, pues, hay energías en la tierra que tienen que regenerarse, que tienen que fluir, que tienen que converger, que tienen todo. Que si tú piensas que, ay, es que estoy muy mal y es que me está yendo mal y es que nunca tengo dinero y es que estás creando tu futuro y estás logrando justamente eso, que no tengo dinero, que no tengo... No tienes que pensar, yo estoy, siempre tengo trabajo y siempre estoy bien y chalala y entonces te creas ese tipo de energía alrededor de ti. Igual cuando criticas a la gente, porque de esos hay un buen, ¿no?, que criticas a la gente, esa energía te regresa. Y hay que tratar, pues, nosotros de llevar como, siempre llevar esta parte zen y hablar siempre bien de todo mundo, aparte de que el mundo es muy chiquito, ¿no? Uno nunca sabe y, pues, ya está, esa es mi idea de la energía. Y si los marcianos existen, pues, ya digo que sí. Marcianos no, porque en Marte ya sabemos que no, pero... ¿Quién dice acá no? Oigan, voy a mezclar estas lechuguitas, chéquense. Y en lo que termino de mezclarlas, no te vayas, dámonos un corte. Regresamos aquí en sazonarte con más, mucho más. Y ya estamos de vuelta. Estamos haciendo una ensalada verde con manzana y una vinagreta de coco con curry. Oh, God. Bueno, en fin, ahora sí voy a poner un poco de apio a mi ensalada. Me encanta el apio. Tiene mucha fibra y tiene mucha agua y esto ayuda a que el organismo, el metabolismo se acelere. Eso está padre, ¿no? Y es barato, no cuesta caro. La bolsa es grande y el apio dura muchos, muchos días. Este, ya hablando de ventaneando cosas, Max trabajó con Jaime Manson, así que él está peor que yo, ¿eh? Así es que... No, bueno, ya lo perdimos. Apios, vamos a poner apios. Y nadie, hace nada. Aquí se encontraron un marciano. Ya está todo, está desposeído. Dicen que lo vieron caminar. ¡Era gris! ¡Híjole! Tanta cosa jalada hacia... Era la princesa. Dicen que hablaba. Y nadie, hace nada. Estoy partiendo mis tomates cherries a la mitad. La, la, la. La, la, la. Sale otro. Al fin que aquí había un montón de tomates cherries. ¡Qué bárbaro! Estos me encantan. ¿Saben? ¿Han mandado tomates cherries a la escuela de los niños? ¿A lunch? Mándenles con tantita sal. Yo sé lo que les digo. Les van a gustar. Les va a nutrir. Igual manzanita. Si se la mandan con chile ya no se oxidan. Les aguantan. Todo el día ya en la escuelita. La, la, la. Ahí está. Sale la manzana. Y nadie hace nada. Ok. Bueno. Entonces vamos a picar unos cubitos de manzana. Esto a la mitad. One apple a day keeps the doctor away. Well. I guess so. ¿Eh? Yo creo que más bien es la forma. La gente que come una manzana al día come sano. ¿No? La gente que come una manzana al día es porque come bien. Porque hace ejercicio. ¿No? Porque prefiere una manzana a otra cosa. Yo digo que sí. Toda la gente que lleva una buena alimentación se olvida del doctor para siempre. Una manzana y churritos. Está bien. Oye, es que aquí, güero, trae unos churritos de, de estas frituritas con chilito. Y luego le pone esa salsita que pica bien rico. Y luego ando yo llorando porque, claro, yo estoy aquí a cuadro, piqué, piqué y los otros tragui, tragui. Y no se vale porque no me dejan nada. Bueno, a veces me dejan ahí un churrito ya. Ya todo remojado. Bueno, voy a agregar las manzanas. Ahora voy a agregar los jitomates. Y ahora voy a poner un poco de jícama que yo voy a agarrar. ¿Y saben qué? Esto puede ir rayado si quieren. Ay, lo quieren hacer en el... ¿Qué? ¿Con la mano? ¿Quieres que lo haga a mano? Ándale, sí. Ándale, sí, chillón. Espérame tantito. Ahorita lo hacemos a mano. ¿No ves que aquí el chiste es facilitarnos la vida? A su máxima expresión. Porque, pues, sí, hacemos muchas cosas en casita. Claro que si quieren hacer una comida gourmet y muy por acá, que es el cumpleaños de Dory y esas cosas. Unos de nana. Unos de nana con su habanero. ¿A dónde vas a cenar hoy? Ay, ¿quieres morirte en la risa? No. No, quiero ir, quiero cenar con mis hijos en la casa. Y ya el fin de... El viernes que me invita el marido al rubayat. Es un pulpito. Uy, sí, nos lo echamos. Ese pulpo de rubayat. Ay, no saben lo que me pasó. ¿Les platico? Hay una televidente que, bueno, nos ve diario. Y le mando un beso enorme a María Selvas. ¿Qué creen? Pues que fue al restaurante de mi viejo. Y entonces, María le dijo a mi esposo, a Manuel, le dice, no, oye, es que yo y Dory la veo siempre, chalala. Y le dice a Manuel, ah, sí, déjame, te la comunico. Y que me habla por teléfono a mi marido y me pasa a María. No saben qué bonito sentí hablar con ella. Porque, pues, les digo, es que yo no los... O sea, ustedes me conocen a mí porque me ven y chalala, y estamos en la tele. Pero yo no tengo oportunidad de conocerlos. Y esa llamada a mí me hizo la... De veras me hizo la vida. Hijo esa María. Y me platicó que su hija estaba aquí en México y que había visto el rubayat por acá. Y entonces, este... ¿Ven que les dijimos que les íbamos a regalar su... su alcoholito gratis? Pues, le mandamos el alcoholito y luego un postrecito también. Le gustó. Pero para mí fue padricísimo poder hablar con ella. Se siente re que bonito, oye. Bueno, en fin. Oigan, este María te mandó todo mi cariño. Y de veras gracias porque sentí muy, muy bonito. Ya está ahora la... Ok. La jícama, la manzana, el jitomate, las lechugas, el apio. Recapitule bien. Sí, ¿no? Voy a agregar aquí la nuez. Y ahora lo que voy a hacer es una vinagreta que es súper sencilla de hacer. Esto solamente necesitamos... Voy a tomar un bowl por acá. A ver, ahí voy. Voy a tomar un bowl que está acá. ¡Ande, ese llorone! ¡No se le va ni una! ¡Qué barro llorone! ¡Viene! ¡Ande, pues! Entonces, de aquí lo que voy a hacer es que voy a tomar... ¡Ay! Espérate, suéltame. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjame! Ahí está. Entonces, voy a poner aquí la leche de coco. Lleve su agua de coco. ¡Oiga! Le voy a poner el jugo de limón. Le voy a poner el curry. Lo voy a mezclar. Hijo, esto de veras huele bien, ¿eh? Y ahora sí, voy a aderezar mi ensalada con el aderezo. Salecita, chela. Aunque no sé qué, esta vez sí la cambio por otra cosa. Un mezcal. Un ahumadito. Un ahumadito. Un mezcal ahumadito con curry. Oye, no te vayas, que ahorita te voy a enseñar cómo queda esa ensalada tan bonita. Regresamos.